Salud ¿Por qué dejaste que me enamorara de tus labios rojos y tu hermosa cara? Este lindo puerico y tu gran sentido del mojo Dime tú qué hacer y para olvidarme de tus besos ¿Cómo arrancar este perfume que dejaste en mi cuerpo? Dime tú qué hacer y para olvidarte de tus sueños ya no te quiero ¿Cómo olvidar aquellas noches de las palabras que decían que no eran un juego? Dime tú qué hacer y para olvidarte completamente Dime tú qué hacer y para olvidarte de tus besos ¿Cómo arrancar este perfume que dejaste en mi cuerpo? Dime tú qué hacer y para olvidarte de tus besos ¿Cómo olvidar aquellas noches de las palabras que decían que no eran un juego? ¿Está perrona?